El planeta es 250 mil muertes más, 250 mil muertes adicionales solo por estos cambios de clima y los más afectados son los menores de 5 años, las mujeres gestantes, los mayores de 65 años y todas aquellas personas que tengan enfermedades crónicas como tuberculosis, diabetes y demás. A mí me preocupa mucho porque quienes hablan, ahí tengo internada mi abuelita ahorita, te mando un beso Emilia, te mando un beso, sé que estás mal y ya tiene ya casi 96 años y de verdad estamos preocupados por la familia porque justamente el clima la ha atormentado y la ha chocado demasiado. Golpes de calor. Nuestros adultos mayores, doctor, están siendo afectados también. Ellos no controlan bien su temperatura corporal, necesitan estar en ambientes atemperados, a media temperatura, sin embargo, este incremento de temperatura provoca un estrés dentro de su organismo que hace que disfuncionen sus órganos y por eso es que estamos teniendo que estas personas mayores, hospitalizados o por enfermedades crónicas, terminen falleciendo. Justamente, es un tema para mí muy triste porque tengo un familiar que está, mi abuelita, mi abuelita paterna está mal, mi emelita, te mando, te quiero mucho Emilia, tú pasa, puedes salir de esto y acá estamos nosotros. La verdad que sí, es preocupante, doctor, pero ¿qué va a pasar ahora en septiembre en primavera? ¿Vamos a continuar con este mismo clima? ¿Vamos a continuar experimentando frío, calor? ¿Qué va a suceder en los próximos meses ya a la llegada de la primavera? Me voy a un corte, doctor, mientras el corte me responde usted, ¿qué nos espera en primavera? El clima continuará, a pesar de que usted es especialista en clima, pero sabe que lo que está pasando en este momento ya es algo que especialistas justamente lo han pronosticado, pero enfermedades habrán y literalmente afectarán a nuestras familias. ¿Qué tipo de enfermedades, doctor? Tras el corte nos cuenta, por favor, puntualmente sobre este tema y además también regreso con varias opciones que usted debe de tener en mente de cómo protegerse ahora con las lluvias, el sol, fenómeno de niño. Acuérdese que en noviembre, diciembre se acercan los desastres naturales por el fenómeno de niño. Y una de las construcciones que siempre se está usando a nivel nacional es el drywall, ¿no? Las casitas de drywall, la cocina, el dividir. Este material es bueno para poder construir tu casa en plenas lluvias, te protege. ¿De qué manera nos beneficia el drywall? Atención, estaremos con un especialista en el tema para que nos cuente detalles de qué tipo de material es el drywall y qué debemos saber para poder tenerlo en casa en construcciones habitables. Me voy a un corte y regreso con más. Esta prenda es bella no solo por su diseño, sino también porque fue un regalo especial. Y siempre que la uso, siento su cariño. Por eso, le doy un cuidado superior con el nuevo Bolívar Protección Micelar. Su fórmula con acción micelar atrapa la suciedad como un imán y cuida las fibras de mi ropa mejor que otros detergentes. Porque cuidar la belleza de mi ropa es cuidar lo que significa. Prueba Bolívar Protección Micelar ¡Con ganas, con fuerza! Es malta, manti. ¡Ay, mis reinitos! Terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave porque es la más rica, suavecita y sus potes la hacen fácil juntar. Pásame la manti. Aprovecha cientos de oportunidades únicas en restaurantes. Disfruta en Pizza Hut. De una pizza grande a solo 21 soles 90. Tú eliges el sabor pagando con tu CMR o débito Banco Falabella. Amarás Magia Andina. La nueva colección que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con aceite de sacha inchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina. Tan única como tu pelo y tu Perú. Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y ¿no ves la mejoría? La inflamación en las manos era insoportable. Los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. Y de repente aparecieron muy duros. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Mis hombros, las muñecas, las rodillas. Era como sentir unas pullas que se te encajan en los huesos. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula combinada con el magnesio. El colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y desinflamación en la zona afectada. Comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos. ¿Cómo puedo cerrarlos? Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Amo este producto. Recomiendo este producto. Porque en mí hizo un cambio total. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Cambió totalmente mi vida este producto. Estoy feliz. Volví a ser la madre, la abuela, una mujer activa, empresaria. Gracias a Helix. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llama ya. Ma, mira cómo me devolvieron mi blusa. Ahora, ¿cómo le quito el perjudido? Ay, claro. Yo con mi detergente dejo mi ropa blanquita. Mejor esta receta casera. Es el secreto de mi abuela. Hijita, Opal antipercudido nomás. Dale al blanco en el lavado con el nuevo Opal antipercudido. Su exclusiva fórmula con enzimas blanqueadoras deja tu ropa más blanca. Mejor que otros detergentes. Opal lava sin más vueltas. Desde hace 202 años, el Perú es libre e independiente. Y hoy, más que nunca, nos toca a todos los peruanos estar bien informados para tomar las mejores decisiones y proteger nuestra democracia. Este 28 y 29 de julio, el servicio de noticias de Panamericana ha preparado una completa cobertura para celebrar nuestro aniversario patria. El 28 desde las 5 y 30 de la mañana, una edición especial de Buenos Días, Perú. Y desde las 10 de la mañana, se inicia el Día de la Patria. Con entrevistas, reportajes y enlaces en vivo desde las distintas instituciones. Y el esperado mensaje a la nación, de la presidenta Dina Boluardo. Además, un análisis del mensaje con los más destacados comentaristas políticos. Y el 29 desde las 6 de la mañana, la Avenida Brasil vuelve a ser escenario del desfile cívico-militar. Celebremos nuestra libertad. Celebremos nuestra independencia. Celebremos el Día de la Patria por Panamericana Televisión. ¡Gracias!